Podría Están belgáis, pero no puedo tocar el color Rosa, no, no rosa No puedo tocar el color Blanco Eso sí va a ser un poco fácil Porque casi no hay blanco en el juego Yo solo el blanco en las nubes Y en Easy Hates Ojalá que no nos toque Easy Hates Ojalá que no nos toque Easy Hates El video anterior era de De azul, así que Vamos a ver Blanco Pausa en el video Para ver si soy blanco Y si no sé qué digo A jugar Pero esto es que me da un poco Normal Es que no salga Es que me salga normal Por aquí recordan Por los stickers de Minecraft Por Clower Por Minecraft Ojalá que no nos toque Easy Hates Ni el de la pelota Por favor No mirar Es que no es soy molto cortador Es que no me siquiera es toque Recuerden suscribirse a dar like y activar la campanita y darle a nuestros suscritos y suscríbanse ya. Así subo más videos, un poco como este. Ojalá. ¡No! ¡Sí, que expandí la vida! ¡No! ¡Sí, que expandí la vida! ¡No! 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 ¡ Pero quiero decirles algo Ayer gané mi corona número 5 Y estoy muy feliz Bueno, bye Voy a finalizar el video de yo recorrer Tuki Hay que recordar